La clase trata de servos continuos, que cuando ponemos el servo a 180 camina hacia un lado, y cuando ponemos el servo a 0 camina al otro, y cuando lo ponemos en 90 se detiene, según como el código estamos simulando un carro, como pueden observar va hacia adelante, con el código que hemos puesto lo podemos modificar para que vaya para atrás y para adelante. Gracias por ver el video.